A un año de la confirmación de los primeros dos casos de contagio con COVID-19, Honduras rosa los 180.000 casos positivos y 4.500 muertos, mientras el proceso de vacunación marcha lento, aunque oficialmente se ha anunciado la compra de 4,2 millones de dosis de la rusa Sputnik. El científico hondureño Marco Tulio Medina aseguró que el país está en este momento en una situación crítica de la pandemia debido al incremento de casos que se ha venido registrando en los últimos tres meses con un incremento de la mortalidad e incidencia de casos. Agregó que la situación es muy difícil para el país porque no se está haciendo el suficiente número de pruebas de laboratorio PCR y el sistema de salud no ha sido fortalecido en varios aspectos, sobre todo en lo que respecta a la hospitalización. Además, Medina recordó que de siete hospitales móviles comprados en Turquía entre marzo y abril de 2020, sobre lo que han trascendido denuncias de presunta corrupción en la adquisición, lo mismo que en otro equipo y material médico, solamente dos están funcionando. A ello se suma el lento proceso de vacunación que se inició a finales de febrero con la inoculación de 2.684 personas con un lote de dosis del fármaco moderna que donó Israel. Otras 48.000 vacunas donadas mediante el mecanismo COVAX que impulsa la Organización Mundial de la Salud serán recibidas el sábado de un lote de 424.800 que llegarán al país entre marzo y mayo para inmunizar al 20% de la población hondureña que necesita ser vacunada. El país también está sufriendo los efectos de una población hondureña que no está usando las mascarillas ni practicando las medidas de bioseguridad, incluido el distanciamiento social en la magnitud que se requiere. Gracias.